¿Qué es el caos de la gestión de las ayudas? En concreto, lo que queremos ahora denunciar es cómo, amparándose en la pandemia, ya que el ayuntamiento está totalmente bunkerizado desde el inicio de la pandemia, escondiéndose de alguna manera en el ayuntamiento, ya no se otorgan muchas veces resguardos por la entrega de la documentación, de tal manera que deja a las familias indefensas ante cualquier reclamación o ante la denegación de las ayudas, alegando que no se ha entregado la documentación exigida. Esto es más grave todavía si tenemos en cuenta que el año pasado se quedaron 17 millones de euros libres en los presupuestos que no se llegaron a gastar y que incluso en el área de acción social el 44% del presupuesto no se gastó. Es decir, ante una situación de pandemia, de crisis, cuando las familias son especialmente vulnerables, han perdido ingresos, bien por ERTE o bien porque han perdido el trabajo, y recurren al ayuntamiento para, recordemos, son ayudas de emergencia social, el ayuntamiento se escuda en trucos administrativos para rechazarlo, a pesar de que tiene millones de euros sin gastar. Más grave todavía es, por ejemplo, el caso concreto de 600 familias que se han quedado sin el cheque comida en 2020, pese a no gastarse el 44% del presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales. Por este motivo y por otros, se ha gestionado una denuncia frente al Ararteco, y el Ararteco, el defensor del pueblo vasco, ha abierto un expediente contra el ayuntamiento de Baracaldo debido a la gestión irregular de sus prestaciones.